El Evangelio de San Juan capítulo 15 Del Evangelio de San Juan capítulo 15 versículos 18 a 21 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si el mundo los odio, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido sacándolos del mundo Por eso el mundo los odia Recuerden lo que les dije, no es el siervo más que su amo Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre Porque no conocen al que me envió Palabra del Señor Gloria a ti Señor Señor Jesús Yo los escogí, yo los llamé Palabra con la cual finalizamos esta semana Si, somos escogidos, somos llamados Para llevar una vida nueva Una vida al estilo de Jesús Porque somos como los sarmientos unidos a la vid que es Él Y recibimos su alimento, su sabia A través de la obra del Espíritu Santo De la obra de la iglesia Y de la obra entonces, por consiguiente, de muchos hermanos Como tú, como aquel Que tal vez con su servicio Con su cariño Con su amabilidad Con su corrección Te han ayudado a ser mejores A tener más vida A vivir como escogidos del Señor Pero hoy queremos recordar un medio Que se ha difundido muchísimo Afortunadamente Y es el Rosario 13 de mayo Fiesta de Nuestra Señora de Fátima Y que ella, como recomendó Recen el Rosario Por la paz del mundo Rosario Quiere decir lluvia de rosas Porque cada pepa del Rosario Es como una rosa Que ofrecemos ante el altar de Dios Y ante María Para que ella interceda por nosotros Y nos haga fieles al Señor Nos haga respuesta viva A su escogencia de amor y de gracia Que nosotros entonces Sigamos siempre En esta vida Tan apegados al Señor Como el Sarmiento a la vid Y para ello con mucha oración En la cual El Rosario Es un punto fundamental Que requiere entonces Dedicación Pausa Y repetir sin cesar Como decimos a la persona amada Te amo Te amo Repetir sin cesar Dios te salve María Llena eres de gracia Nos bendiga el Señor En este fin de semana En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Salve ¿Por qué? Rápido Gracias por ver el video.